Es el corte que hacemos porque nosotros queremos trabajo. Ayer vinimos, antes de ayer, hace tres días, lo agarramos a Sadi y se nos escapó. Se nos escapó por atrás para hablar, para que no hay una solución. Dijo, vengan, siendo ayer, yo le voy a dar una solución, dijo Sadi. Hemos venido, nos quiso dar la cara. ¿Cuántas son las personas que usted representa o que están con ustedes que buscan trabajo? Somos como 50 familias con las que estamos acá. ¿De qué sector de la ciudad? Son a norte y sur. ¿Ninguna tiene trabajo, obviamente? Ninguna tiene trabajo, yo no quiero nada. No tengo ningún plan, no tengo ayuda de nadie, de nadie. ¿Cuál es la idea? ¿Formar una cooperativa, pedir una beca? Una cooperativa o una beca, cualquiera de las dos cosas. Pero yo no quiero plan joven, que no ofrecen de 2.000, 3.000 pesos. Nosotros queremos trabajar día a día y ganarnos plata. El plan que nos dijo acá la señora secretaria ayer a la mañana, que nos dijo que nos podía dar el plan ese que te capacitan a través del celular. ¿Qué más quieren, chicos? Lo tengo el video. ¿Qué más quieren, chicos? Estar sentados en la cama, acostados con el teléfono, así, capacitándolos y recibiendo el dinero. Eso no queremos, queremos salir a laburar. Trabajar día a día, queremos eso. No queremos estar con el teléfono en la cama, como ella dice. ¿Qué más quieren? Dicen, van a estar en la cama con el teléfono haciendo clases virtuales. No queremos eso nosotros, queremos una beca nosotros. O para alguna cooperativa, yo me encargo, porque acá tengo. Los chicos me van a apoyar a mí y todos los días vamos a venir para acá. No nos interesa que nos metan presos, nada. Pero todos los días vamos a estar acá nosotros insistiendo hasta que nos atienda Sadi o alguien. Una promesa por parte de las autoridades municipales. Sadi se comprometió a hablar conmigo y con mi cuñada también. Que hace 10 años que vino luchando por el contrato de la beca. Y ahora la amenazaron que lima a despedir a ella. ¿Por qué? Porque fue a pedir una ayuda de mil pesos también. Porque ella, realmente ella me acompañó a mí. Es para mí la ayuda, porque yo no tengo nada. Y ahora la metieron, la amenazaron que lima a despedir a ella.